Hoy, 6 de abril, se celebra el Día Internacional del Deporte, declarado por las Naciones Unidas. En ese sentido, dentro de las políticas que tiene nuestro gobernador Luis Fernando Camacho, está incentivar y masificar el deporte. Hoy, en la Villa Deportiva de Arantelchi, tuvimos unas jornadas deportivas donde contamos más de 200 a 300 personas que vinieron a realizar su deporte preferido. Contamos con las disciplinas de básquet, voleibol, fútbol de salón, fútbol, tecondo, kung fu, zumba, boxeo y otras disciplinas. En ese sentido, el gobierno autónomo departamental incentiva e invita a toda la población a realizar deporte y hoy, el Día Internacional del Deporte, felicitar a todas las personas que realizamos deporte que más nos gusta.